¡Suscríbete al canal! ¡Elemento urbano! Tío, sin comerme ningún semáforo y no ha aparecido Así me entendéis mejor ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Lol, lol! ¿Por qué los coches vuelan? Madre mía, increíble Yo creía que los coches iban por la tierra, ¿sabes? En fin, bueno De momento No vamos mal del todo Me he chocado ahí con algo Es que no sé, me he quedado un poco impactado Porque juraría que no me he chocado con nada Pero me he chocado con algo Creo que, como estaba tan oscuro Creo que me he chocado con una valla Pero al estar tan oscuro Y las vallas son grises Pues no lo he visto Creo, no lo sé En fin, uy, uy, uy ¿Vale? Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Ojo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡No! Vale, está a punto de pegarmela Está a punto de pegarmela Pero no me la ha pegado Increíble ¡Vamos! Yo digo que no me la pego ¡Madre mía! Contra todo el semáforo ¡Increíble! Dios mío Mira que la carretera es ancha, ¿eh? ¡Madre mía! Cuatro carreras de niños Caben por aquí Siete autobuses escolares Pues nada Yo contrato el semáforo Claro que sí, Dani Tú apuntando siempre A lo alto Ojo aquí a la curvita ¡Madre mía! Vale, tengo un tío detrás Más pegado que Que una hormiga A un trozo de azúcar, ¿sabes? Pero Pero bueno No pasa nada Tío, ¿sabéis que las hormigas Pueden siete veces Con su propio peso? Once, no me acuerdo Tío, eso en realidad Es increíble, ¿eh? Que en realidad Tú te ves ahí una hormiga Arrastrando un Yo qué sé Un trozo avellana y gigante Y es en plan ¿Cómo puedo arrastrarlo Si es mil millones de veces Más grande que ella, ¿sabes? Pero lo arrastra Es físicamente imposible Pero lo hace Increíble en realidad La naturaleza En fin A ver, ojo porque Hay un tío aquí detrás Que Que no sé Me da un poquito de De mal rollo, ¿eh? ¿Quieres que te diga, sabes? Me da un poquito de mal rollo Porque además creo que Lleva el mismo coche que yo, ¿sabes? Entonces a lo mejor Ojo Uh, la señora Uh, la señora Chavos, si es que se veía venir Si es que ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que la tengo enganchada Que la tengo enganchada ¿Pero por qué está enganchada en mi coche? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Alguien entiende lo que acaba O sea, ¿alguien entiende Lo que acaba de suceder, tío? ¿Qué cojo? Bueno, da igual Olvidémonos de lo que ha pasado Y concentrémonos en esto Vale, lo tenemos Tengo un tío atrás súper pegado Recordad, ¿eh? Ay, Dios Ay, Dios Otra vez con el semáforo, Dani No, por favor Ay, 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 ay Me la pego, me la pego Que no, que no, que broma Tío, se me ha quedado la mujer enganchada En el coche Y se ha puesto ahí a bailar Yo qué sé, tío No entiendo nada, de verdad Dios, que estas cosas me pueden Madre mía Ojo aquí a la curvita Uy, ahí está Y lo tenemos hecho, chicos Esperad, antes de terminar Ahí está Ya sabéis que yo Si no me como un puesto de fruta No soy feliz En fin, bueno, nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like por la señora Seguirme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Que lo deis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós